Nueva jornada de ganancias para el IBEX 35 que continúa con paso firme hacia esos 11.000 puntos e incluso podría buscar los 11.200 puntos después de haber conseguido superar por fin ese rango lateral en el que venía cotizando durante muchas semanas entre 10.000 y 10.500 puntos. Hoy el protagonista del día en la bolsa española es Banco Santander porque ha anunciado de manera inesperada el cambio de su consejero delegado Javier Marín que será sustituido por el actual director financiero José Antonio Álvarez. Además le recordamos que las bolsas europeas cotizan muy cerca también de sus máximos anuales y que Wall Street cotiza cerca de máximos históricos. En este sentido les recordamos que la bolsa de Nueva York cerrará el jueves por acción de gracias y que el viernes sólo abrirá media sesión.